¡Gracias! 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 ¡Salga! ¡Gracias! ¡Salga! ¡Salve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Glorio, gloria, 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 gloria! ¡Glorio, gloria, 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 gloria! ¡Glorio, gloria, 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 gloria Hoy domingo que estamos en el 14 de abril, este año de abril es un empate. Comendas maravillas, gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Una gran canción. Cuando se va a tener la calidad, tiene que hacer. Esta persona ha salido de mi cara a mi vida. Tiene aquí una que ha deliberada y aquí no me hacía un pasado. El diablo que me hizo amor y la escala de esta mujer ha gritado. Es el diablo. No gusta que la gente venga diversamente con la cosecha y no le ha gustado que la gente venga aquí a Pisco. ¿Y cuánto está contento con diversamente con la cosecha aquí en Pisco? No me gusta. Porque dicen que aquí las almas se van a salvar y los enfermos se van a sanar. Pero el primer testimonio de la señora con su corazón enfermo. Varios años se enferma. Hoy vino la campana, se hizo la nación y se va a sanar y curar a la palabra de Dios. Hoy, amigos, 14 de abril. Este año es el 24. Ollente, la iglesia siente con la cosecha aquí en Pisco. Realiza cultos todos los días. Ocho de la mañana y una de la tarde. Hoy estamos en una campaña especial con inauguración. Iniciamos el viernes, el sábado y hoy, amigos, 14 de abril. Este lunes, 15 de abril, los cultos serán todos los días. Ocho de la mañana, una de la tarde. Campañas, celebraciones, ayunos. Miércoles, viernes y domingos. Este miércoles, 17 de abril, de este año 2024, estará presente el doctor Edgar Panakey, aquí en Pisco, a las ocho de la mañana y una de la tarde, para predicar la palabra de Dios y para hablar con todos los enfermos. Y milagros, sanidades y liberaciones como estos, en el siglo XIX, estarán aconteciendo. Vengan los católicos, libres pensadores, hermanos de las iglesias y también el pueblo de Dios. La iglesia frente a los árboles, 185, está ubicada en Marcela 15, sector San Martín, en la Nueva Panamericana Sur, kilómetro 27, 19. Este viejo le esperamos, si es posible haga sus ayunos, porque los ayunos ven en la mano de Dios. Cristo Jesús dice que hay géneros, espíritus, que salen con la nación y se ayunan. Levantamos al cielo. Todo el día, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Los fritos más lindos, todos los enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Sala! 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 ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Ábran sus ojos y levántense! Levántense, levántense, en el nombre del segundo y segundo. ¡Y un aplauso contigo que se hace! ¡Felicidades, gente! ¡Felicidades, gente! ¡Felicidades, gente! ¡Felicidades, gente! ¡Felicidades, gente! Levanten las manos al cielo. A ver, levanten las manos. Señora, levanten las manos así. Levanten las manos. Hacia arriba. Escuchen. Vamos a hacer esta oración para que les conviven su milagro. Después de esta oración, les voy a decir ahora, busquen sus enfermedades. Y usted comienza a buscar, ¿ya? Si usted no encuentra nada y deseará su testimonio, usted va a estar en la mano. Amén. Si le quiero un poquito, ahí está mi sombra de Dios para que le vuelva a hacer otra oración más. Amén. Ya vamos a hacer. Bien conmigo. Levanten bien alto tus manos. Digan todos conmigo. Señor mi Dios. Padre Santo. Te doy gracias por el milagro. La sanidad. La liberación. Que has hecho en mi vida. Aquí en tu iglesia. Pentecostal. La cosecha. Aquí en Pisco. Dios mío. Ten misericordia de mí. Perdóname. Y sáname. Señor Jesús. Yo creo. Por tus llagas. Estoy sano. Estoy curado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplausos contentos para nuestro Señor Jesucristo. Alábalo hermano. Alábalo, 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 alábalo. Gloria a Dios. Gracias Señor Jesús. Amén. ¿Usted cree que Dios le sanó? ¿Sí? ¿Cuánto cree que Cristo le ha sanado? Dicen gloria a Dios. A ver. Busquen sus dolencias. A la señora que pasó delante. Me pregunte por ahí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Hay dolor o no hay? Ya no hay. Pase delante. Vea para comenzar un momentito. ¿Quién más se sanó por ahí? Si ya se sanó. Y quiere hacer. Te decimos pase delante. Acérquese por favor. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Cuenta el milagro que recibido hoy día domingo que estamos. 14 de abril de este año de 2024. En la iglesia Pente, con la cosecha aquí en Pisco. ¿De qué se sanó? Hermano, yo llegué aquí con un dolor de vientre fuerte, adolorido. Y tenía un malestar en el hígado fuerte. Con ganas de vomitar bastante. Y ahorita ya no tengo nada de ese malestar. ¿Tiene dolor de su vientre y tampoco en el hígado? Hígado, no lo tengo. ¿San y curado? Hermano. El demonio se lo gritando de su boca. ¿Usted se acuerda de qué hablaba? Un poco. Un poco. Un poco hablaba. ¿Se acordaba que decía que era el diablo? Sí. Y que usted, y que no gusta que la iglesia venga aquí a esa pente con la cosecha Pisco. No era usted la que hablaba. ¿Quién era el que hablaba? El diablo. El diablo. El diablo que la tiene enferma de su vientre y de su estómago. Y ahora está completamente san y curado. Hermano. Gracias. ¿Ya no hay dolor? No hay dolor. ¿Y nada? No hay miedo. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. ¿En qué lugar estamos aquí? En Pisco. ¿Y hoy en qué fecha estamos? 17. Hoy estamos domingo 14 de abril de este año 24. Cristo le sanó. Amén. ¿Se va contenta y aleja? Sí, hermano. ¿Comprime su nombre? Rosario. ¿Su nombre? Rosario. ¿Qué parte viene? De Lima, vía El Salvador. Gracias por su testimonio. Presente el doctor Edgar Panaqué. Aquí a las 8 de la mañana o en la tarde. Para predicar la palabra del Señor. Y para orar por todos los enfermos. Este miércoles 17 de abril de este año 24. Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha. En Pisco. Señora, acérquese por favor. ¿Cuál es su nombre? Irene Belgarejo. ¿Qué milagro ha recibido hoy día domingo que estamos 14 de abril de este año 2024 en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Pisco? ¿De qué se sanó? Me dolía la cabeza y también todo mi vientre. De acá del ombligo para abajo me dolía. ¿Le dolía su cabeza y también su vientre le dolía? Sí. ¿Qué tenía en su vientre? ¿Dice? Me dolía todo. Me dolía como ardiendo me dolía. Y después de la oración, ¿cómo se siente ahorita? Ahorita me siento mejor. ¿Sana y curada? Sí. ¿Ya no tiene ningún dolor? No. ¿Ni de cabeza ni de vientre? No. ¿Quién le ha sanado? Jesús. El Señor Jesucristo. En la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Pisco. Hoy domingo que estamos 14 de abril de este año 2024. ¿De qué parte usted nos visita? De Ventanilla vengo, de Lima. ¿Ya ha venido a participar de esta campaña aquí en Pisco? Y se va a sanar y curar a gracias a Dios. ¿Se va contenta con el milagro? Sí. Muy contenta. Sigue adelante buscando a Dios. Dios la ama y Él también quiere salvarla, ¿ya? Sigue adelante buscando al Señor. Y dijo el Señor, mira, fuiste sanado, vete y no peques más para que no te ven alguna cosa peor. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su testimonio. Aplausos para nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Pisco. Estamos en Parcela 15, sector San Martín, en la Nueva Panamericana, sur kilómetro 219. Cultos todos los días, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Campañas, honoraciones y ayunos, miércoles, viernes y domingos. ¿Señora viene primera vez? A ver, pase, pase, acérquese. Vamos a conversar con todo. Venga, señora. Acérquese, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Isaiah Torres. ¿Primera vez que nos visita? Primera vez, pues, toca el visito a esta iglesia. ¿Nunca ha visto estas cosas que está mirando? Bueno, no, en otra iglesia que participaba casi no tanto. No. La liberación en los enfermos, ¿cómo se sana? Sí. Usted en la Biblia, en San Marco, en el de 14, en Hechos 8, 4, y en muchos pasajes de la palabra de Dios. ¿Y usted también se sanó? Sí, también, porque tenía alguna enfermedad en el cuerpo, tenía alguna molestia y me siento más liberada. Sí, me siento liberada. ¿Nada también? Sí, también, pastor. ¿No hay ningún dolor? Un poquito la levantada que me molesta siempre, pero siempre estoy en oración. Gracias a Dios. Sí, siempre estoy. Ya, se va contenta, alegre. De la más enfermedad de Cristo le ha sanado y siga usted adelante buscando a Dios. Aquí en Iglesia Pente, con toda la cosecha, los cultos se van a realizar todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y campañas en oraciones y ayuno los días miércoles, viernes y domingos. Este miércoles estará presente aquí en la Iglesia Pente, con toda la cosecha, el doctor Edgar Panaquén, que Dios lo utiliza grandemente. Él estará a las 8 de la mañana y a las 1 de la tarde para predicar la palabra de Dios y para hablar por todos los enfermos. ¿De qué parte nos visita? Yo vengo de Chincha, en Peaje de Hawái. ¿Su nombre? Mi nombre es Isaias Torres. Sigue adelante buscando a Dios y visitando a la Iglesia Pente, con toda la cosecha. Muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga. ¡Aplazo, Padre Señor Jesucristo! Milagros, sanidad y liberaciones que acontecen en la Iglesia Pente, con toda la cosecha en Pisco. Estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, aquí en Pisco, Perú. Otro milagro. ¿Cuál es su nombre? Viene a Polores Pari. ¿Qué milagro ha recibido hoy día, domingo 14 de abril de este año 2024? ¿De qué les anunció en la Iglesia Pente, con toda la cosecha aquí en Pisco? Acá en mi estómago me dolía. Además, he escuchado ahora la mensaje que usted predicó, eso me llegó. Y yo no estaba leyendo, no estaba orando así. Acá me empecé a orar, empecé a cantar. Y ese, hermano, ese me ha liberado, teníamos los pensamientos que ofendí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ahorita? Me siento bien. Sana, curada. ¿Ya no hay dolor? Sí, un poco más o menos. Pero eso me ha sanado porque yo sentía alcohólico bastante, me dolía, no podía. ¿Y alcohólico ya no haya? Cada vez que yo comía, me llegaba dolor y dolor. Yo decía, Señor, ayúdame, Señor, que hay pecado contra ti, si será. ¿Ahorita ya no hay cólicos? Ahora estoy bien. ¿Sana y curada? Sí, ya puedo. ¿Quién la sanó? Señor. ¿Jesucristo? Señor Jesucristo. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Este cólico. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Sí, me entrega hasta la cosecha. Esta lágrima son de alegría, vino con cólicos, ahora se va a sana y curada. Gracias a Dios. ¿De qué parte nos visita? A Tio Cagallá de Lima, hemos venido a conocerlo. ¿Y su nombre? Fabiana Flores Párez. Señor, le bendiga. Gracias por su testimonio para la honor y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que usted escucha, oyentes, acontece en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Pisco. Estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219. Cultos todos los días, 8 de la mañana y una de la tarde. Campañas, honoraciones, ayunos, miércoles, viernes y domingos. Iglesia Pentecostal a cosecha, presidida por el siervo de Dios, el pastor Francisco Córdoba. Y cuando están contentos, dicen gloria a Dios, quien vive, más contentos, quien vive, quien sana, y a su nombre, a su nombre, otro milagro. Señor Jesucristo, ¿cuál es su nombre? Santa. ¿Qué milagro recibir hoy día, domingo 14 de abril de este año 2024? ¿De qué le sanó Señor Jesucristo en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Pisco? En el estómago que estaba duro, me sentía así duro y gracias al Señor me siento liviana. Amén. El estómago le sentía duro y le dolía. Y ahora después de la oración ya su estómago está suave, está liviana, como dice usted, y ya no hay dolor. No, yo me siento tranquila. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿En qué lugar estamos aquí? Estamos en Pisco. En Pisco, ¿y está contento usted? Amén, gloria a Dios. Se enferma y se va a sanar y curar, gracias a Dios. Yo le venía por su testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hacérgase por favor. Ollente, muchos milagros acontecieron hoy día domingo. Estamos 14 de abril de este año 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Pisco. Acérgase por favor. ¿Cuál es su nombre? Noemi. ¿Qué milagros ha recibido en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Pisco? Hoy domingo, 14 de abril de este año 2024. ¿De qué se sanó? En la mañana, vengo desde Ica. En la mañana, en el transcurso del camino, me he quedado dormida y me desperté con una sordera en el oído derecho. No podía escuchar. Y ahora ya escucho, gracias a Dios. En la mañana, en el transcurso del viaje, quedó sorda del oído derecho. Sorda, sorda. Gloria a Dios. ¿No escuchaba nada? No escuchaba. El diablo se había molestado porque usted venía a la iglesia Pentecostal a cosecha y le dejó sordo en el oído derecho. Y ahora después la oración ya escucha clarito. Sí, ya escucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿La iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha. El niño tiene un encuentro con Cristo, que recibe un milagro. Vino con su hilo sordo, lo está escuchando, gracias a Dios. Y bien clarito. ¡Aplazo para el Señor Jesús! Ollente, los sordos se sanan en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Pisco, Perú. Estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana, kilómetro 219, cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Se preparan oyentes aquí presentes, oyentes católicos, libres pensadores, hermanos de silencio para este miércoles, este miércoles 17 de abril de este año 24, a las 8 de la mañana y 1 de la tarde, estará presente el doctor Edgar Panakey, que viene de la ciudad de Chiclayo, a esta ciudad de Pisco, para predicar la palabra del Señor y para orar por todos los enfermos que vengan. La dirección, estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219. Otro milagro. ¿Cuál es su nombre? Mónica Ramos. Pégase un poquito más adelante, por favor. ¿Qué milagro ha recibido hoy día, domingo que estamos, 14 de abril de este año 2024, en la Iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco? ¿De qué se sanó? Ardía mis pies demasiado. Sí, y gracias a Dios ya no me ardía. No le ardían sus pies demasiado. ¿Cuánto tiempo ha estado con la ardencia de sus pies? Estos días estoy así, ya no sé, sí. Y hoy domingo que estamos, 14 de abril de este año 2024, venía a participar de la campaña por inauguración, le hemos orado, ya no hay dolor de pierna. Sí, hermano. Sana y curada. Sana y curada. ¿Quién le sanó? El Señor Jesús. ¿En la Iglesia? En la Iglesia Pente con la cosecha. Cosecha. ¿Aquí estamos dónde? En Pisco. En Pisco. ¿Y está contento usted con la Iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco? Contenta y alegre. La Iglesia aquí con milagros, con señales. Y vamos a tener cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Amén. Y escuche siempre el programa de la Voz de la Asociación por Radiovisión en los 15.50 de la Amplitud Murulara. ¿De qué parte viene? El Rengo de Lima. ¿Y su nombre? Mónica Ramos. Hoy en día, gracias por su testimonio, para la gloria de la honra de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Oye, entre todo lo que estén escuchando, acontece en la Iglesia Pente con la cosecha, presidida por el siervo de Dios, el pastor Francisco Córdoba. Acérquense, por favor. Ya, ahí nomás. Vamos a conversar con la señora. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta. ¿Qué milagro ha recibido hoy día, domingo, que estamos 14 de abril de este año 2024? ¿De qué le están haciendo Jesucristo en la Iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco? Yo estaba, hermano, dos semanas atrás con dolencias en mi cerebro y en mi pulmón porque viajé a la sierra y entonces estaba ahí con una dolencia grande que me dolía todita el pulmón. Pero yo dije al Señor, Señor, yo sé que Usted me va a llevar a la iglesia Pente con la cosecha de Pisco y voy a regresar sana y curada. ¿No hay dolor de pulmón? Sí, ya no tengo. ¿No hay dolor de cabeza? Un poquito. Ahora que me estaban orando, un poquito se me volvió acá como hormigueando, pero ahorita ya no tengo nada. Ni el dolor de cabeza ni el dolor de pulmón. Está completamente sana y curada. Sí, gracias. ¿Contente y alegre? Sí, gracias a Dios. ¿Qué les puede decir a los oyentes de la radio que están escuchando en estos momentos su testimonio? Que vengan todos porque aquí hay milagros en la casa de Dios. Cuando... ...se sanan en la iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco. Estamos ubicados en un lugar de Parcela 15, sector San Martín, en la Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, donde este miércoles, este miércoles 17 de abril de este año 2024, estará presente en la iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco, el doctor Edgar Panaqué, para predicar la palabra del Señor y para orar por todos los enfermos y milagros, sanidad y liberaciones como estos, señor Mayores, estarán aconteciendo. Este miércoles invitamos a ustedes, oyentes católicos, libres pensadores, somos otras iglesias y también al pueblo de todo. Venga a la casa de Dios, iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco, para que reciba la bendición de parte de Dios. ¿De qué parte nos visita? Yo vengo de Lima, de Puente de Piedra. ¿Su nombre? Marta Chilón. Buenos días, gracias por su testimonio, para la gloria, la honra, que me ha entrado a ser en Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, que hará.